hola a todos aquí manuel egüe en un nuevo vídeo chicos y sean bienvenidos a uno más de mutants genetic gladiador aparte de eso como han estado espero que de lo mejor de lo best o de lo más o peque puedan estar cracks como se los digo siempre y espero la estén pasando muy pero que muy bien el día de hoy chicos porque miren volvemos a la serie de sus cuentas a aquella serie donde miramos la cuenta de suscriptores y analizamos y vemos en qué pueden mejorar y obviamente resaltar lo que tienen bien hecho o poderoso el día de hoy estamos en la cuenta del amigo bauti hacia poderoso miembro del rango inmortal así que le enviamos un poderoso saludo y le agradecemos enormemente el apoyo hacia el canal saludos amigo bauti el día de hoy el amigo dijo le o sea que lo ayudamos a mejorar su cuenta chicos así que les enseñaré varios detalles en el que pueden mejorar su terraza y sus cuentas chicos así que es súper interesante he hablado mucho de esto pero cada mes pues va está bien recalcarlo así que el amigo tenía poco más de dos años que no volvió al juego tiene casi un mes de que retomó así que vamos a ver cómo está su cuenta primero obviamente vamos a ver el nivel de evo el amigo sebo 49 un evo poderoso humilde ya puede hacer platinos ya de sobra y ok terraza central aquí como en sus zonas full míticos con mi crono curva que la puede multiplicar pero decidió multiplicar la cajita da igual los dos demoran el mismo tiempo y de hecho el amigo está hibridando más cajitas por acá que eso es algo que tengo que decirles chicos siempre tienen que colocar todo en full zonas míticas y bueno aquí les puede tocar que si un tecnotao la cajita bueno aquí le tocó el tendón ese tarda en hibridar en incubar más tiempo pero sirve me sirve como el meme vemos que ya está full zonas deluxe algunas pero tiene el cazarrecompensas a un mutante ya súper importante el boom maurice sirve un montón ojo que ya el amigo tuvo suerte y le tocó un big boss no para dónde se fue sorba especial level 4 no no bro f f pero igual a lo mejor le sirvió a los inicios techno for por acá ed 404 tiene muy buenos cybers y ok ya un detallito que vi mira amigo bauti estas zonas cybers normales no las coloques o sea quítalas cazarrecompensas sólo valen la pena en zona deluxe o zona deluxe cyber obviamente como corresponde a su gen porque produce un cazarrecompensas mira produce 2800 por hora una zona cyber apenas acumula 8000 de créditos o sea que ya esto en 20 minutos 15 minutos está lleno si no quieres estar entrando al juego cada 15 minutos cada 20 minutos que no es sano obviamente esto va full zona mítica te lo recomiendo al 100% ya tienes mutantes míticos para multiplicar tienes incluso la el basinger la micro no curva la cajita aunque ya estamos viendo que ha estado multiplicando la cajita entonces reemplaza estas cuatro por zonas míticas no importa la decoración supongo que de hecho creo que el amigo estaba sacando esto para ir cambiando las supongo que habrá visto otro vídeo mío o lo dedujo también lo puedes deducir así que muy bien en ese punto muy buenas zonas deluxe tiene bastantes y bueno vamos a ver ahora sus mutantes fuertes pero primero laboratorios ok el amigo tiene 2 2 4 6 6 x 2 12 laboratorios médicos ojo no está mal no está mal 12 laboratorios está bien ya en un futuro puedes subir a 15 laboratorios sin problemas ya que 15 es lo recomendable así que por laboratorios perfecto eso depende del evo si ya superas el evo 30 tener 10 está chido si ya superas el evo 40 o 45 ya tener 15 lo ideal más que todo es cómo está tu terraza hecha para producir créditos y la tuya está súper bien más que todo por estas zonas deluxe big boss una locura locura vemos que tiene obviamente emplea el doble club está muy bien incluso tal vez tenga un tercero que de hecho lo recomendable es tener tres clubers a lo mejor lo tendrá por ahí tiene lo que es la mini crono curva locura ok que la micro no curva está bien ya el steel garden archivista eterno que hace bastante que salió madre de dragones como no el cameo que viene muy muy bien rinotauro aunque el cameo ahorita no tiene el mejor momento pero iba asteroide gestal me dijo que el amigo lo compró hace un par de días o creo que lo compró lo compró ayer y ya lo platinó hombre tremendo voló lo que hizo fue volar el liot los urgans potentes doble urgan a la madre era tomis pensé que no lo iba a tener tener a ratomis la locura locura total tiene ratomis el gelsau que está súper fuerte e incluso ya obtuvo el mutante de la incursión ojo pero el amigo o súper activo y bueno por aquí no hay nada más nada que resaltar zonas míticas obviamente aquí coloca tus míticos que vayan a ir alma que estén al máximo ese es otro consejito si vas a poner aquí míticos que sean los que tengan al máximo obviamente los más los al máximo los tienes ya de este lado así que en realidad no veo otro mítico que puedas desplazar pero a lo mejor tú me entiendes busca los de mayores niveles y lo colocas en estas dos deluxe pero de resto tu terraza amigo está súper o sea 10 de 10 simplemente el detallito de que hay que cambiar estas zonas yo creo que el amigo ya sabía por eso ya estaba sacando más mítico porque ya toda su terraza tiene míticos así que para qué sacar más a lo mejor para reemplazar para decoración pero ese es mi consejo quitar estas de aquí en un futuro colocar tres laboratorios más y de resto veo muy buenos mutantes para combatir obviamente el gloober madre de dragones rinotauro asteroide star trooper aratomis urgan el gel south ya lo único que le faltaría y en realidad no tal vez tal vez no se me ocurre nada el zeus tal vez el seo aunque usted no lo crean te ayuda una cuenta muy bien pero supongo que estás esperando el rector deseo cuántas fichitas hay cero hasta bien si lo está esperando y humildemente humildemente así que vamos a ver el giro gratis y ahora vamos a revisar el bingo ya hemos dicho cómo puede mejorar el amigo en toda su cuenta técnicamente la terraza no le falta mucho simplemente corregir esos detallitos y ok ya va un pequeño un pequeño estornudo chicos creo que es la segunda vez que estornudo en mis vídeos de todo este tiempo que llevo en el canal creo yo creo yo ok aquí le falta geminium para mil de oro a lo mejor puede comprar la versión básica invertir pero a veces no es también aquí le falta casualidad de la xuria pero no hay todo todo aquí le falta un montón en realidad ok vamos a ir a la investigación número 2 le falta el cnerage ok le toca esperar a que venga a la tienda o se imaginan que el amigo lo tenga en el inventario yo revisar el inventario se imaginan que lo tenga en el inventario hay todo bien secreto no lo tiene no lo tiene ok le falta el amigo le falta el cnerage a que llega a la tienda y bueno el devorador que sale combinando el zonborg con el aniquilador zonborg ya saben el gordito y el aniquilador pues el galáctico ese con un súper cañón ojo en el brazo en el brazo amigos y bueno gargantus un reactor esto por tienda esto por tienda para ganar orito y ojo vamos a ver qué tan cerca está el amigo de un horno investigación 7 le faltan los tres mutantes difíciles investigación 8 tiene uno por lo menos tiene uno humildad en la 9 1 humildad humildad en el 10 no hay en el de reactor obviamente no el de reactor es imposible para la gente hacerlo pero va bien va bien va bien y el de amazonias plata pues le falta bastante obviamente en una cuenta evo 49 se notan las diferencias amigos así que ok de resto amigo bauti en verdad tu cuenta está muy bien me gustaría ser pvp pero no te pregunté si estabas haciendo el bug entonces casualidad está gacarian en la línea de horno no quiero arruinarte eso así que obviamente vamos a seguir viendo pero de resto bro en verdad tu cuenta está 10 de 10 pero solamente mejorar lo que ya he dicho mutantes para pelear sinceramente tienen buenos míticos bueno ya gluber cuenta pero ya tienes archivista te hace el support completo de jerry steel garden mimikron o curva va muy bien allí tal vez te hace falta un cyber rápido como spin fury o proyecto 3v3 o triad simplemente mencionando todo ese tipo de mutantes sables en realidad cuando ya tienes urgan ahora tomis no necesitas casi siempre otro sable puede que a veces te venga mejor el heredero pero claro el heredero a esperar que vuelva ya en galácticos con tener asteroides ya te hace el support completo pero se us también se nota cuando lo tienes necros da igual él no hay negro que te cambie la cuenta no hay negro y son morfos más bien con rinotauro va bien con cameo y con madre de dragones aunque usted no lo crea te carrera obviamente sería increíble poder comprarse a la llama sensei pero ya veremos ya veremos ya veremos así que eso es lo que te puedo decir para mejorar ya te lo he dicho todo amigo bauti en verdad espero te haya gustado el vídeo que te sirva que es lo principal y más que todo a todos los que están viendo este vídeo chicos que le haya servido este montón de consejos este análisis de cuenta completo y ojo tampoco vi que mutantes el amigo tenía así congelados por el estilo anomaly te puede ayudar también pero ya tiene madre de dragones anomaly con ya teniendo madre de dragones están a la par están a la par de la ayuda pero habría que ver la diferencia pero de resto para ver si de casualidad me pasado algún mutante fuerte que él pueda usar y me lo estoy comiendo con patatas que obviamente hay que resaltar eso también hay que resaltar eso también y le iba a decir capitán patriota pero es que ya tiene el asteroide cuando tienes asteroide ya casi ningún galáctico te carrea un tecnoforo que ya lo vimos madre de dragones ya la vimos bluber obviamente ojo el amigo no tiene yen shiroku no tiene yen shiroku no creo que lo tenga congelado ok llama no pasó del análisis a simplemente revisar la cuenta bueno a comprarse el yen shiroku amigo un mutante gratis para completar en binguito claro que yes claro que yes amigo claro que yes cuando hay que avanzar se avanza claro que yes así que ok chicos los dejaré hasta aquí lo dejaré el vídeo hasta aquí amigo bauti en verdad te lo vuelvo a repetir espero te haya gustado el vídeo que te sirva que es lo principal ya saben amigos que pueden apoyarme con una suscripción según no lo están y ojo no olviden unirse a mi servidor de disco donde al momento de publicar este vídeo chicos habrá un sorteo activo para un vídeo más de su cuenta chicos así que lo espero en el servidor de disco el link está en la descripción y ahora sí sin más nada que decir vamos rapidito a esos saludos y le enviamos un poderoso saludo al primero de los comentarios de un vídeo ante anterior y es para el crack de de years mega saludo que se lleva el poderoso miembro del canal luis dark uno más por supuesto para el grande de miguel castillo mega saludo para el amigo flavio vázquez uno que no se me olvida para el poderoso increíble miembro del canal jonathan hacho para ti también por supuesto miguel santino saluditos para mata y seguir y por último pero no el menos importante mega súper saludo para y frid espíritu de la llama así que en verdad amigos espero les haya gustado el vídeo que les sirva que lo principal me disculpo por me disculpo perdón por llevar varios vídeos sin hacer saludos pero obviamente ya estamos retomando la actividad nuevamente así que ahora sí sin más nada que decir aquí es donde me despido adiós